Agenda cultural del 9 al 11 de abril Exposición de pintura Los Semblantes de la Última Cena de Salcillo del 27 de marzo al 18 de abril en el Museo Arqueológico Los Baños Visita guiada Encuentros en el Castillo en Español El sábado a las 11 de la mañana, salida desde el Museo Arqueológico Los Baños Chincana Turística Infantil El domingo a las 11 de la mañana, salida desde la Oficina de Turismo Fútbol Preferente Autonómico E.F. Alhama Babinor contra U.D. Caravaca El domingo a las 5 de la tarde, en el Campo de Fútbol José Cubala, Complejo Deportivo Guadalentín Ayuntamiento de Alhama de Murcia